El alcalde de Valledupar, Mello Castro González, adoptó medidas especiales para permitir extender los espacios para la realización de actividad física a través del decreto 305 del 11 de mayo del 2020. En ese sentido, los niños entre 6 y 17 años de edad podrán salir tres veces a la semana y media hora por día a realizar actividades físicas y ejercicios al aire libre de acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios previstos en la presente disposición. Tenemos una excepción muy importante y sobre la cual debemos tener muchísimo cuidado y es la que tiene que ver con los niños. Los niños mayores de 6 años, oígase bien, mayores de 6 años podrán salir de su casa por 30 minutos tres veces por semana y lo podrán hacer de acuerdo a lo que usted ha dispuesto en el decreto 305 los días martes, los días jueves y los días sábados de 5 de la tarde a 5 y media de la tarde. Esa será la oportunidad que los niños tendrán para poder realizar estas actividades físicas al aire libre en compañía siempre de un adulto responsable y con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Lo anterior se tipifica bajo las siguientes condiciones consignadas en la presente disposición del gobierno municipal. Solo se permite trotar, caminar, realizar actividades sobre ruedas no motorizadas o cualquier tipo de exigencia física corporal. Se debe fomentar la distancia igual o superior a los 5 metros. Los niños mayores de 6 años podrán realizar actividades físicas los martes, jueves y sábado en el horario comprendido entre las 5 y 5 y 30 de la tarde. Deben estar acompañados por un adulto responsable y ambos deben portar los documentos respectivos y las normas de protección biosaludables. Vale recordar que las personas en el rango de edad comprendido entre los 18 y 60 años pueden hacerlo en iguales circunstancias, pero una hora diaria todos los días entre las 5 y 6 de la mañana y de 6 a 7 de la mañana, con la salvedad que debe escoger uno de los dos horarios. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.